Música Continuamos hablando de deporte aquí en nuestros espacios de Mogán al Día. Así lo hemos estado haciendo tanto la pasada semana como también en esta semana. Porque durante los próximos minutos vamos a hablar de una prueba deportiva que se va a desarrollar en el barranco de Arguineguín allá por el mes de octubre. Concretamente el domingo 14 de octubre llegará nuevamente la Carrera del Pueblo. Acebuche Stray, quinta edición, que ya se prepara. Y venimos a hablar de novedades. Lo cierto es que las inscripciones ya están abiertas desde hace ya más de 10 días. Y va muy bien todo lo que tiene que ver con este periodo de inscripciones. Hay novedades importantes y para presentarlas saludamos a uno de los miembros de la organización. Raquel Guerra, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Alejandro. Bueno, pues llega la quinta edición. El otro día veníamos aquí a presentar la tercera de Beneguera Trail. Ya en Cercado de Espino, en todos los barrios que conforman el barranco de Arguineguín. Pues ya se vive, ya se comienza con la cuenta atrás de un número redondo de los especiales. Como es una quinta edición, como le pasase también hace algunos meses a la traiña Trail Esparmogán. Efectivamente. Desde hace ya cinco años, los clubes del municipio se han ido, entre ellos, han ido colaborando con la realización de pruebas. Y como bien dices, la traiña empezó el mismo año que nosotros. Y vamos a hacer la quinta edición con esas novedades que tú estabas comentando ahora. Bueno, novedades que vamos a ir presentando. Una de las más importantes es que, como ya pasaba también con traiña y Beneguera Trail, pues es verdad que las condiciones del terreno quizás lo dificultaban un poquito más. Pero hay una de las grandes novedades y es que va a haber una distancia, digamos, más asequible para todos aquellos principiantes. Aunque ahora hablaremos particularmente de esta prueba que nace en esta quinta edición. Pero esa es la principal novedad, la prueba de seis kilómetros, que después de darle vueltas durante los últimos años, pues nace en esta quinta edición. Sí, la verdad que nos costó bastante decidirnos por si hacerla o no. Pero claro, teniendo en cuenta todas las pruebas que se hacen durante el año y teniendo en cuenta la cantidad de nuevos participantes, de nuevos runners que no tienen la misma capacidad de aguante en las dos instancias que nosotros estábamos promocionando, decidimos darle una vuelta e intentar dar un poquito más para que pudieran venir más participantes a aumentar las categorías. Y decidimos darle la de seis kilómetros, que como bien decías, no es tan sencilla. Es una prueba muy dura. Hay que tener en cuenta que no solo el desnivel es muy alto, sino que el porcentaje de rampa también lo es. Hay que tenerlo en cuenta, no se fíen los participantes de corta distancia de que va a ser un paseo. Bueno, por cierto, lo decía al principio, Raico, la entrevista llega para presentar novedades. No ha hecho falta prácticamente promocionar la carrera en otros medios, más allá de con lo que hoy día está funcionando, que es la herramienta de redes sociales, Facebook sobre todo, que está funcionando muy bien, para que, pues yo creo que fue en torno a cuatro o cinco días la distancia de seis kilómetros haya cerrado. De momento ya la organización está barajando que haga de aquí a cuando se cierren oficialmente las inscripciones, pero es verdad que ese número que habían puesto en algo más de 100 ya se ha llegado. No sé si eso les ha sorprendido, en que tan poco tiempo se hayan ya agotado esas plazas de seis kilómetros. Bueno, bueno, nos ha sorprendido porque si bien es cierto que la distancia es muy atractiva, también es cierto que hay muchísimas carreras durante todo el año. Por lo tanto, nos dio una alegría el haber agotado las inscripciones en un periodo tan corto. En las otras distancias también ha sido muy rápida la venta y estamos ahora mismo en más de 500 participantes de los 600 que van a constituir la prueba. Porque sí, claro, al haber sacado otra distancia más, habitualmente en los últimos años el tope se había puesto en 400, este año se ha avanzado en 200 plazas más y lo dicho, en apenas 10 días se ha agotado, se ha superado el 50% y se está llegando a esas últimas 100 plazas o incluso algo menos, pues no sabemos cómo han ido las últimas horas después de este fin de semana, porque antes de este fin de semana ya iban ya esas más de 500 plazas. Sí, tenemos el dato del viernes a última hora de 500 plazas confirmadas y sí, aumentamos el número porque también hicimos algunos cambios dentro del pueblo, de la localización de toda la logística y nos permitía aumentar el número de participantes. Álvaro Montello, y lo dicho, 16 y 26 ya las habituales, las que ya se conocen, pruebas todas muy exigentes, pero también que los últimos años la gente pues había cogido bien, pero la prueba de 26 kilómetros la verdad es que está al alcance como hemos visto en los últimos años de muy pocos, una distancia muy pero que muy exigente, también la 16 en ese desarrollo que hacen en estas dos pruebas por los dos municipios, tanto por Mogán como por San Bartolomé de Tirajana, por esos sonderos de tanto la parte que da por San Bartolomé como toda esa zona de Cortadores que es por donde gran parte de la prueba transita. Exacto, nosotros siempre el objetivo fue la recuperación de esos caminos que actualmente están siendo utilizados por todos los senderistas durante todo el año y sí, la orografía de este barranco hace que las distancias sean muy duras, no es una carrera de 16 o 26 kilómetros como te puedes encontrar en otro tipo de carreras con algunos desniveles, sino es una carrera muy exigente donde tienes que planificarla para dosificarte y llegar a meta en buenas condiciones. Generalmente en buenas condiciones, luego hablaremos también de la meta y de ese post-carrera que como es habitual siempre ha sido muy comentado en estas últimas ediciones porque lo que decía, este año otra de las novedades es que digamos el punto neurálgico se cambia para esta quinta edición para poder dar un mejor servicio a los participantes va a ser el campo de fútbol de Cercado Espino, una zona que es verdad la organización también lo había pensado en los últimos años, pues da la posibilidad de estar más cómodo, ¿no? Efectivamente, lo que se trata era de darle un mejor servicio al participante ya sabemos que esta carrera se desvive por los participantes y estuvimos hace ya varias ediciones barajando la posibilidad de hacerlo en el campo de fútbol simplemente por comodidad siempre se dijo de que podía perder algo de esencia pero en este caso ya nos pusimos en marcha todo el grupo y hemos comprobado de que todo lo contrario la esencia no se pierde, la carrera sigue pasando por el pueblo los días previos se harán actividades dentro del pueblo todos los ciudadanos que participan seguirán haciendo las mismas actividades en los mismos sitios pero sí es verdad que necesitábamos dar ese salto de calidad para el participante y para la organización es muchísimo más cómodo para nosotros tener un centro bien comunicado con la mesa de trabajo donde atendemos a los participantes con el puesto de mando avanzado y claro, antes teníamos varias dificultades para conectarnos y ahora mismo lo vamos a tener todo en un espacio donde los dos ayuntamientos se han volcado en dar sombra y cobijo porque no sabemos si lloverá o no a las zonas más sensibles donde va a haber comida los vestuarios vamos a utilizar los del campo de fútbol hay cinco vestuarios con lo cual tenemos duchas y espacio suficiente para los corredores para hacer los cambios de ropa y demás y haremos también una zona para el que quiera quedarse esa noche con su saco de dormir, etcétera, etcétera pondremos un techo para darles cobijo pues cambio, es un cambio importante lo que decías, las dudas estaban en esa esencia aunque es verdad que se va a seguir transitando la salida de la prueba por el pueblo bueno, cambios hay que siempre intentar hacer veremos cómo sale cuál es al final la respuesta no solamente del corredor sino también algo muy importante porque esta carrera, como así se llama es la carrera del pueblo y serán también los vecinos y vecinas que apoyan y de qué manera esta prueba las que den también el visto bueno a este cambio para esta quinta edición por supuesto el pueblo en general todos los que componen los barrios de Cercado Espino somos los que organizamos la carrera y al final de la prueba se valorará de qué forma se ha hecho y si ha sido positivo o no siempre podemos volver al principio pero está claro que teníamos que modificar está claro que teníamos que cambiar para saber si saldría de mejor manera la prueba y porque también era la única forma de aumentar participantes nuestra limitación siempre es la física si no tenemos espacio no podíamos atender a más personas sobre todo porque al final no solamente eran los que corrían sino toda la gente que se junta por parte de los que apoyan los voluntarios y más la gente que llega también acompañando al corredor si no se juntan vamos a poner más de mil personas y en un pueblo que tiene lo que tiene pues sobre todo también por un tema de seguridad si, o sea, seguridad y comodidad entre espectadores, acompañantes y los residentes se juntan más de mil y más de mil quinientas personas ese día en el pueblo y está claro que la plaza nueva y vieja donde teníamos el centro de la prueba se quedan muy pequeños si queríamos aumentar si queríamos poner una distancia más teníamos que aumentar participantes y nos podemos ver en esta edición con dos mil personas arriba en la zona donde hasta ahora veníamos haciendo la prueba es muy complicado es muy complicado que tanta gente esté en ese sitio y al hablarlo tanto con la empresa que lleva la seguridad como las autoridades municipales todos estuvimos de acuerdo que el campo de fútbol era el que mejores garantías ofrecían en seguridad y estoy seguro de que albergará más cantidad de público y tendrá más tranquilidad a los participantes y a sus acompañantes Hablabas antes del apoyo de las administraciones en este caso de los dos ayuntamientos tanto el de Mogán como el de San Bartolomé de Tirajana cuando esta prueba nació como todo surgen dudas al respecto con respecto hasta dónde puede llegar pasado el tiempo se ha podido comprobar que empresas y administraciones han visto y de qué manera el esfuerzo y sobre todo al final el trabajo desinteresado de un grupo de personas que hacen esto por casi por hobby y por sentirse bien eso ha llegado se ha trasladado a estas empresas como digo y ayuntamientos y este año se vuelve a contar con un apoyo muy importante Exacto como tú dices cuando se comenzó la prueba habían dudas por parte de las administraciones y por supuesto los patrocinadores y colaboradores estamos hablando de que hace 5 años pues las carreras de trail ya muchas estaban consolidadas muchas muy importantes estaban ya consolidadas y era muy difícil convencer a los colaboradores patrocinadores de hacer una carrera en un pueblo tan pequeño nosotros el grupo siempre tuvo la certeza de que la prueba iba a tener éxito simplemente por el hecho de que los que estábamos participando estábamos convencidos y estábamos haciendo algo que nos gustaba es un hobby nosotros nos gusta la montaña nos gusta caminar y correr por las montañas entonces lo hacíamos con una pasión que quizá en otras pruebas no se demuestra cuando las administraciones vieron la implicación de que no solo era una organización que hacía un evento sino de que había un pueblo detrás de esa organización al finalizar la primera prueba no hubo dudas y se ha establecido y está establecido como una de las de las mejores pruebas del sur junto con con Traiña y ahora la Beneguera Trail son de las pruebas más importantes que hay en el sur de Gran Canaria bueno pues la novedad más importante es presentada antes hablábamos de post carrera y antes de seguir porque ha sido una de esas de esos canchos que se han presentado también a través de las redes sociales y que seguramente ustedes lo han podido ver pero queríamos también que aquí en este espacio televisivo pues también vieran ustedes qué grupo va a amenizar el final del post carrera de esta quinta edición de Acebuche Trail lo vemos hola amigos somos los salva pantalla ¿te gusta correr? ¿sí? bien ¿no? bueno por lo menos te tiene que gustar saltar porque vamos a tocar en el Acebuche Trail ¿dónde es eso? en los cercados de Spino ¿cuándo? el domingo 14 de octubre pues nada nos vemos allí con ropa de deporte por favor pues sí lo salva pantalla también se ha trabajado para esto esto es otro de los canchos fuertes que tiene la prueba más allá de que el ambiente que se vive a lo largo y ancho no lo hemos destacado pero ya ustedes lo saben aquí en nuestras pruebas es ese apoyo al corredor y ese voluntariado en cualquier momento de esta distancia este año también con la aparición de Acebuche y ya las habituales de 16 y 26 pero si por algo se ha pues un poco diferenciado a Acebuche es por la fiesta después de la carrera y este año pues se va un poco más allá y se trae a salvamantallas un grupo que está pegando allá por donde va no solamente aquí en Gran Canaria sino en todo el archipiélago sí nosotros le damos la misma importancia a la carrera que al poscarrera nosotros el evento es un conjunto no solamente nos desvivimos por los corredores y por hacer unas distancias que sean atractivas sino que el poscarrera tiene que ser de igual forma un espectáculo entonces desde ya la primera edición nos dimos cuenta de que teníamos que ir avanzando no solo en la carrera y en la atención al participante durante la carrera sino que además en el post teníamos que dar algo especial por eso siempre nos hemos desvivido con la comida con que la atención al corredor tanto cuando llega desde un desayuno un almuerzo y merienda que sean espectaculares no como en cualquier sitio desde hacerlo todos los ciudadanos que participan que nos hacen los dulces que preparan todo desde el día anterior hasta la gran fiesta donde terminamos la carrera hemos ido avanzando y de traer DJs de calidad que tenemos en el sur hasta ahora pues el colofón ha sido con un grupo que como decías pues está muy de moda lleva ya unos años de moda y además de todos los grupos de su estilo pues es el que mejor mejor está haciendo el espectáculo y hemos conseguido que entre patrocinadores y colaboradores ellos pudieran hacer un hueco en su agenda que ya te adelanto se cierra de año a año y han podido hacer un extra y apuntarse al acebuche pues nada que salvapantalla va a protagonizar el post carrera este año en esta quinta edición de acebuche estral también con esa gran fiesta final de esa comida que también ha sido muy comentada durante estas cuatro ediciones ya celebradas bueno las inscripciones abiertas en www.acebucheestral.com desde el pasado día 1 de agosto plazas de 6 kilómetros agotadas de 16 prácticamente y quedan sobre todo las que más 26 aunque ya luego se barajará si se puede subir en cantidad ya se barajará una vez que se se va llegando a ese final de inscripciones y se permite pues más inscritos en esas distancias más cortas digamos de 16 y 6 pero en principio estas eran las distancias digamos el número de inscritos que se había propuesto y bueno solo queda la gente invitar a que se meta ahí que se inscriban que no se lo cuenten porque hay mucha gente en las redes contándolo sino que lo vivan que al final es de lo que se trata de lo que se trata los mismos participantes de años anteriores son los que nos hacen la mejor publicidad entonces si es cierto que este año va muy rápido entonces queremos que los que han participado en ediciones anteriores participen y los nuevos que se apunten como decías las distancias tenemos unos topes de seguridad pero siempre se puede siempre se puede barajar entre uno y otro entonces la de 6 kilómetros está cerrada pero la de 16 y 26 todavía todavía quedan algunas plazas como bien decíamos son menos de 100 con lo cual calculamos que durante la semana esté todo cerrado por eso ese llamamiento a los que ya han participado para que no se queden atrás porque esta edición va a ser especial es la quinta y tenemos un post carrera espectacular bueno por cierto del plantel ya hablaremos de cara a que se acerque la prueba de corredores importantes que también estarán sobre todo ganadores del pasado año y alguna que otra sorpresa pero bueno todavía se está trabajando en ello y se sigue sobre todo en la parte final de este periodo de inscripciones seguramente se publicará ese plantel también importante de corredores si todos los años vienen corredores importantes a la carrera y bueno siempre hacemos una mención especial porque es un tipo de corredor que siempre da un tiene un caché diferente van a pruebas internacionales entonces a esos corredores no desmerecemos al resto sino que a esos corredores se les da una mención especial porque creo que el trabajo realizado merece que se les dé esa mención y esperamos este año contar con alguno de ellos que están confirmados pero como bien dices queremos anunciarlo con una sorpresa todos los años no se puede tener como el año pasado a Christopher Clemente que fue una de las grandes atracciones de la cuarta edición que está a otro nivel pero bueno por ahí hay grandes también sobre todo el panorama canario como bien dices que también se van fuera de vez en cuando que alguno de ellos va a estar este año en el barranco de Arguinín en esta quinta edición de Asegucho Estrada El Rago no sé si quieres añadir algo más algo que se nos haya quedado pendiente a destacar No, bueno el llamamiento a los corredores sobre todo a los que ya han estado porque quiero que disfruten este año de esas novedades nueva situación en campo de fútbol y un post carrera increíble Pues nos quedamos con ello Raico Guerra parte de la organización de este gran grupo de Asegucho Estrada muchísimas gracias ya hablaremos seguramente de cara a las próximas semanas próximos meses una vez que se acerque la fecha de ese domingo 14 de octubre lo dicho muchísimas gracias Raico hasta la próxima gracias por la invitación bueno pues lo dicho quinta edición Asegucho Estrada cuenta atrás domingo 14 de octubre inscripciones abiertas desde el pasado 1 de agosto a través de tres jugodobles Asegucho Estrada el punto com para las distancias de 6, 16 y 26 lo cierto es que la de 6 la organización ha decidido ya cerrar ese apartado ya veremos si se aumenta o no así que tienen tiempo para disfrutar de las pruebas de 16 y 26 aquí lo contaremos lo iremos contando dando detalles de todas las novedades como siempre hacemos tanto a través de nuestros espacios de televisión como también de radio así que a ustedes eso como siempre gracias por la atención prestada continúen con nosotros hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.